Oigan, y ahora nos va, oigan, ¿qué inventada Olivia Collins? Mira, a mí me cae muy bien a señores, qué guapa, pero se me hace muy inventada. Mira, presentó nuevo disco, ¿no? Porque se va a lanzar a la cantada doña Olivia Collins. Entonces le preguntaron, pues si no, porque pareciera que quiere hacer lo mismo que Lorena Herrera. ¿Te acuerdas de que son amigas ahí de Realty de las Siempre Reinas y todo? Entonces le preguntaron si esto no es venir haciéndole la competencia a su amiga Lorena Herrera por el estilo de show que va a hacer. De repente se salió llorando de la ropa, hombre roja, cuando debería estar contenta, feliz, porque era su evento, era su estreno, estaban todos los medios acompañándola y todo. Gracias a mi querido Artenio Sánchez, que me hizo el favor de invitarme. Tuve una cena, no pude ir, pero bueno. ¿Qué pasó? Pues se puso a llorar de la nada tú recordando viejos tiempos y se fue. Ay, no inventada, vamos a ver qué pasó. ¿Te ha dado algunos consejos o es iniciativa propia lo que estás haciendo? Mira, yo a Lorena Herrera la admiro, la respeto, somos muy diferentes. O sea, ella tiene su plus. Yo tengo el mío, no tenemos una comparación, no hay comparación. Ella es mucho más chava, más bella. Yo soy más grande, pero nunca voy a decir, no se puede, a mi edad se puede. Y estoy bien, y estoy feliz, y estoy saludable, y estoy entera. Y voy a hacerlo porque lo quiero. Y entonces, Lorena, la admiro, la respeto. Qué padre que haga lo suyo, no tiene nada que ver con lo mío. Hoy por hoy es este lanzamiento, este tema, esta gran barrera, este reto que he tenido que lograr y lo he logrado bien. Pero si hablaste de una situación de aburrida, ¿qué fue lo que viviste, qué experimentaste? No. Cuéntanos, Lorena. No, no, no lo voy a decir, no. No, no lo voy a decir, ha sido cosas fuertes. Abusos de la ansiedad, ¿sívia? Que no te lo voy a decir porque yo me centro en el hoy por hoy. Hoy. Hoy fue majestuoso. Hoy fue el día. Hoy fue el día que están ustedes conmigo. Hoy fue el mega, mega plus para sentirme maravillosamente bien. Porque lo hice bien. Porque estoy satisfecha con lo que he aprendido en la vida. Porque, porque yo creo en los dharmas, ¿sabes? En los dharmas. Sí creo que estoy viviendo un dharma maravilloso. Lo demás, ya está, ya fue, bye. No retomo ese asunto. ¿Ya lo superaste? Es algo que te duele, lo vemos. Y mucho. ¿Qué te digo? Sí. ¿Buscas sanarlo con la música, con este proyecto? Sí, lo sano con esto. O sea, sí ha sido difícil, fuerte. Pero tengo dos hijas maravillosas que me han ayudado y me han apoyado en esto al cien. Tú puedes, mamá. Tú lo haces bien. Y mi hija Olivia y mi hija Silvana. Y mi nieto, Jade Blau. Y mi nieto, Jade Blau. Eres la mejor, Baru. Eres tú. Tú puedes. Tú lo haces muy bien. Entonces, lo demás sale sobrando. ¿Sufriste un abuso de la olivia? Hoy lo hice muy bien y me quedo con eso y gracias. ¿Sufriste un abuso de la olivia? ¿Qué mensaje tendrías para los... ¿Qué mensaje tendrías para los... ¿Qué mensaje tendrías? Es que estás llorando, Lilia. No, ya. Cristo, gracias. Perdón, pero es que es muy fuerte lo que estoy viviendo, ¿sabes? ¿Qué te pasó? A ver, o sea, a ver. No, no, no. A ver. No me río de lo que pasó. Eso, sabemos la vida que pasó con el ex marido. Sabemos la triste historia de este Olivia Colis con este señor Pato. Lo sabemos, lo sabemos. No me burro de eso. Respeto el dolor de la señora. Pero ¿en qué momento se tornó así, güey? O sea, le están preguntando de su éxito, de su show, de que si Lorena Herrera, que si es. Y él se pone de repente... No andaba a tomar nada. Y pregunto, no aseguro. Pregunto, no andaba a tomar a doña Olivia Colis. Porque hasta la hablaba así. Güey, ¿qué pedo? No entendí. No, 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 no entendí. La verdad, no lo entendí. Este, de pasar a un momento tan padre, estaba platicando tan padre, y de repente, pues pasó al llanto. No sé, digo, a lo mejor la señora estaba movida por algo. Podría ser que la señora estaba conmovida, contenta. O sea, podría ser, pero no sé, no entendí. Yo no entendí, la verdad, el comportamiento. Repito, no me río por lo que pasó, su dolor. No lo respeto. La verdad es que la señora Olivia Colis sí pasó con este señor García Patrogo. Horrible, 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 horrible. Pero es que no entendí. Es como si ahorita estamos platicando bien padre. Ay, no, sí, fíjate. Pero es que yo. Pues dicen, güey, ¿qué pedo, michel? ¿En qué momento pasamos a esto? O sea, sí me explicó. Entonces, no sé. Por ahí andan diciendo que la señora ya se va a echar unos drinks. Por ahí andaban diciendo que la señora, pues, de repente, pues, su temperamento cambia. No lo sé. Lo que sí es que la felicito a la señora que está como pepillo. Lo que sí es que la felicito porque es una mujer que no para de trabajar, que es una mujer que ahora, pues, se quiere dedicar a la cantada, que le vaya súper bien. Olivia Colis, por Dios, físicamente parece de 20. La mujer es espectacular. Pero si nada más no entendí. Ay, ¿qué pasó? ¡Olivia! Cálmate. Ay, otra vez te lo he puesto. Bueno, aquí estamos viendo, querido público. Dice por acá, Alteñita. Quizás recordar algo que no es agradable cuando andan con las emociones, todo sucede. Pues, sí, Alteñita, puede ser. No más que, pues, hasta se fue tú. Ay, no, no, no. Bueno, yo no entiendo. Pero bueno. Fabiola Flores. Olivia Colis tomó el mismo vuelo de Alejandra Guzmán. ¡Anda, amigo! Ay, toda la razón, bichis de Marce. Se miraba tomada. No, no sé, Natalia Hernández. Yo no lo puedo. O sea, pareciera que sí, pero pues no sabemos, ¿verdad? Lucía García. Lucía García. Según sufrió mucho. Ay, espérame. Según sufrió mucho con ese señor y regresó con él hasta demandó a Maxine cuando ella fue a contar su vida. Exacto. Si yo me acuerdo que Fabi Luchis me contó eso. Que ahí va el programa, doña Olivia Colis, a contar todo el infierno que vivió. Pues, ah, pues ahí está doña Olivia, cuente y cuente, ¿no? Y ya entonces, pues, en apoyo, Anita, Maxine y Fabián, cuando había amor ahí entre ellos, empiezan a apoyarla. Ah, no, la señora se sintió. Es que están hablando mal de mi marido. Tú veniste que a contar la historia, Olivia. Pues los vamos a demandar. Y los demandaron. Ay, pero bueno. Este, Katy, ridícula. Anda bien, Shanique le quiere copiar a Felicia Mercado hasta el look. El bailarín parece a Pablita Suárez de Maxine. Ok. Ok. Ok.